Hola bestia Ya se metió creo Si, ya se metió What? Pero que aparece que le caminan? Que onda amigos de Youtube Como están? Espero que se encuentren muy bien Les traigo un nuevo video para el canal amigos En esta ocasión les traigo El The Day of Creation Story Mode First Memory Awakened Que viene siendo un remake Del The Day of Creation Story Mode Que la verdad creo que No se si esta todavía en desarrollo Creo que si Solamente tiene creo yo la primera noche O el primer nivel pues Así que obviamente si conozco El primer jueguito Y ustedes a lo mejor también lo han de conocer Pero este quien sabe Este lo acaban de sacar creo que Mínimo tiene un día Creo que lo sacaron Así que vamos directamente al grano Así se ve este jueguito Vean por ustedes mismos Como se ve esta chulada de juego Me sorprendió bastante Como se ve Así que pues bueno Vamos a empezar con esto No tiene cinemática Empezamos de una creo Oh nice De hecho si Vean aquí estamos ya Ah ya la muevo yo Vean aquí estamos O sea está muy Pero muy remasterizado esto Por lo que se yo Aquí podemos prender creo la La luz Vean Oh ahí está el El cartel de Freddy Oh ahí está También el cartel De la película de FNAF Octubre 27 Vean Y eso es todo Por el momento Ah hay figuritas Vean Ahí hay figuritas Las alcanzo A ver Esto lo tengo que apagar Porque creo que me sale Bonnie Vale Puedo dormir No es como el story mode Obviamente Se ve un poco oscuro el juego Amigos Espero no sea Algo molesto No oigo nada Vale Voy a seguir durmiendo Le subiré todo Creo que tengo todo el volumen Ah no De hecho no Le faltó poquito Hola Vale Es que aquí si no veo nada No veo nada Me cuesta mucho trabajo ver O sea Si viene algún animatrónico De enfrente de mi No lo veo No escucho nada No escucho Hola bestia Si ya escuché algo Oye la bestia Excuse me Hola bestia Como lo cierro Híjole Ya se metió ¿Verdad? No No Aquí está Uy What? No se va Ah ya se fue Ya se fue What? ¿Qué le pasa al mendigo Freddy eh? ¿Qué lo son? Uh apenas la una Evidentemente Para pasar esto más rápido Tenemos que dormir Pero Está complicado esto Hola bestia No voy a venir eh No voy a venir Vale Con inter actúo eh Con inter actúo Si me vaya a olvidar O algo Hola Quieto 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 Quien quiere que esté ahí Por ahí A la bestia No ma Escucho ruidos A la bestia No tío No tío No tío Vete Freddy Vete por favor Vete 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 No voy a dormir No voy a dormir No voy a dormir Por si acaso Aguas La bestia What? No No tío ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Please No vengas Vale A la bestia Si se ve muy diferente ¿No? A la bestia No tío No ¿Quién está aquí? A la bestia Ya valigo oro Ya valigo oro La porca de la chica Ya se metió Ya se metió Ya se metió Ya valigo oro Ya valigo oro Ya valigo oro Ya valigo oro No mami Hicieron un combo La chica Y el Méndigo Del Freddy No Vean Si Este ya lo tengo dominado Vean Dice que le tengo que cerrar La ventana Pues si Para prevenir Que entre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Please No Mis pesadillas Me están matando Me quieren secuestrar Mis pesadillas Ah Excuse me Me duermo Me duermo No hay nadie ¿Verdad? Vamos Allá va a venir El porco De la Y ya Ya se sumó Ya se sumó Chica Oh la bestia No me voy a mover No me pienso mover Aquí me voy a quedar Va Ay Dios Vete por favor Vete por favor Méndigo Freddy Vete 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 A la bestia La boni La boni La boni ¿No? Hola chica En la boni En la boni En la boni En la boni Ahí está Ahí está ¿Qué le hacía? No me acuerdo Híjole Yo recuerdo Nomás me tenía que quedar Aquí ya ¿Por dentro de la luz? Tengo miedillo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay Dios Ay Si pude Si pude Librarme De los De los animatrónicos A la bestia Falta Foxy Que me salga No alcancé A ver a la boni A la bestia No tío No A la bestia Ya va a entrar Otra vez La puerca esta El puerco De este De Freddy Bien Se meta Y no veo chica ¿Va? Vale Excuse me Excuse me Vale 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 Chica Creo que no la tengo que ver Vale Vale Eso es perfecto Ya me la prendí Aquí el problema Va a ser la boni Y el Foxy Si es que me llega a salir Vale Estoy como que A la bestia No sé si me tengo que dormir Por favor Que no esté Foxy aquí El estrés El estrés Lo tengo como que mal ¿No? Vale Vale No sé si la luz Me ayude Chale La puerca boni La puerca boni Creo que esta si me asomo Me mata Ah no Ah no Chicas 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 No la veo No la veo No la veo No la veo No Estoy momido Estoy momido Ya va a entrar Freddy Ya va a entrar Freddy No El estrés Compas El estrés Ese Vete 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 Ya vale Goro Me mató la chica No Ah no What Ya se metió Freddy Creo Ahora si Si No me acordé Que chica No me mata Es verdad Pero aun así No le entendí Al 100 Porque se supone Que no la tenía que ver Y me terminó matando Ya les vale amigos Un ultimo intento Va Escuché como algo diferente No A la bestia Eso no se que es Estoy pensando que es Foxy Pero no 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 es Obviamente son ruidos Raros Este todavía no se mete Hasta que Vuelva a aparecer Please Que no me hagan combo Vamos 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 Sé que puedo Ahorita que me salga chica La veo La miro La miro La miro Me miro Y la miren Ay Ay Dios Ay Dios No veo nada Vale Nada raro Pues Por el momento Claro Excuse me Excuse me Que paso Acá Como que el ambiente Cambio No Dejo de llover Creo A la bestia Viene Freddy Ya se va a meter Ya se va a meter Ya se va a meter No tío Que no salga Bonnie Please No No puede ser La puerca chica Ya vale gorro La veo La veo La veo La veo La veo También está Bonnie No Oh la bestia Ya se metió Creo Si Ya se metió What Pero que aparece Que le caminan Ya vale gorro No se puede esto Compas No No Ya está aquí Creo la Bonnie Ya me mató Bonnie Manu Uh Se fue Se fue Bonnie Uh No Más Apenas son las puercas Dos de la mañana No digas Cosas Ya se va a meter Este mendigo Ya le escucho Otros ruidos Raros Espero no sean De aquí De la De la casa Pues Hello Hola A ver La veo La veo La veo Vale Creo que también Se metió Bonnie Creo que también Se metió Bonnie Si viene Freddy Ya vale gorro No me puedo Asomar Creo que se ve Como le Camina No le entiendo La chica Hombre No le entiendo La chica Ya vale gorro Ya vale gorro Creo la Bonnie Está aquí Ya vale gorro Ya vale gorro Según yo Ya vale Oh no No está Bonnie Aquí Excuse me Prende la luz Prende la luz ¿Dónde está la luz? No veo nada Apenas son las tres ¿Es en serio? Creo que no tengo Que ver a la chica Es que ya no sé Qué hacerle A la puerca De la chica Ya no sé Qué hacerle No sé Qué hacerle Pues No sé Qué hacerle A la chica Ni idea De qué hacerle ¿Me hago el dormido? Ay Dios Ya no Ya vale gorro Creo Ya vale gorro No puedo pasar De aquí Vean Ya está aquí La puerca Chico Otra vez Ya no vio nada Excuse me ¿Y la ventana? Ya se metió Freddy ¿Verdad? Ya se metió Ya mátame Please No Apenas se va a meter Apenas se va a meter Apenas se va a meter Freddy Vamos Vamos A lo mejor Y puedo No, ya no ¿El flexi? Excuse me Ya vale gorro El stress Creo que se me acabó Y vale gorro Híjole Llegué como a las 4 A ver qué dice Creo que de que me quedo mucho tiempo despierto Tengo que dormir Dice Pretendo dormir Oh Vale compas Pues no No pude pasar este jueguito Pero al menos lo probé Y ustedes díganme Qué tal Qué tal se ve ¿No? O sea Se supone que es como un tipo remake Así que pues bueno Si veo apoyo Les traigo más jueguitos De este tipo Van Que de hecho Quiero subir el The Jove of Creation Normal Y el story mode Van Así que pues Espero ver su apoyo En este video Espero se hayan divertido Espero se hayan Traten en este video Muy bien Suscribirse a mi canal Dale me gusta al video Si les gustó Y nos vemos en el próximo video Bye Bye